Hola a todos, sean bienvenidos de vuelta a Solo Un Crítico. El día de hoy vamos a hablar sobre los Top 3 Júgates Más Extraños de la Historia. Número 1. Gilbert U-238 Atomic Energy Lab. Lanzado en 1950, este kit de química permitía a los niños experimentar con materiales radioactivos reales. Si bien se promocionaba con una forma educativa de aprender sobre la energía nuclear, los riesgos para la salud que implicaban lo convirtieron en un juguete peligroso. Número 2. Pudug. Esta plastilina con aroma a excremento, permitía a los niños crear formas asquerosas que simulan heces. Su peculiar temática la ha convertido en un éxito entre algunos niños, a pesar de la repulsión que podría generar. Número 3. Puduglers. Estos peluches de aspecto extraño, tienen dientes reales y una estética fea, a propósito. Su objetivo es ser los juguetes más anti-adorables del mundo, lo que ha logrado generar controversia y fascinación a partes iguales. Espero que hayan disfrutado del video de hoy, dejen su opinión en los comentarios. Muchísimas gracias por ver.